hola qué tal cómo están cordialmente sean bienvenidas y bienvenidos a un vídeo más de convocatorias en méxico y nuevamente estar aquí con todos ustedes en la voz de este canal es para mí un gusto en esta ocasión quiero hablarles sobre lo siguiente hablemos de la pensión bienestar 2023 ya estamos iniciando estamos emitiendo este tipo de avisos de información para todos ustedes para que ya vayan orientándose en cuanto a este beneficio y apoyo que ustedes van a tener durante el año 2023 así que vamos a hablar sobre las cinco etapas de pagos durante el año 2023 donde ustedes ya lo saben que se ha confirmado que recibirán 4 mil 800 pesos en su primer bimestre así es el próximo año 2023 la pensión bienestar para adultos mayores continuará con un aumento en los apoyos económicos destinados a ayudar a los demás necesitados cuánto pagará la pensión bienestar en el año 2023 en ese sentido las autoridades anunciaron que hasta el 2023 los adultos mayores recibirán 4 mil 800 pesos debido al aumento del 25 por ciento por el presidente andrés manuel lópez obrador y este año 2022 se pagó a los pensionados del bienestar 3 mil 850 pesos cada dos meses siendo noviembre el último pago del año en el año 2023 la entrega de los apoyos para a los adultos mayores beneficiarios de la pensión bienestar 2023 se llevará a cabo en cinco etapas tal como sucedió en este año 2022 en la etapa 1 en el bimestre de enero febrero del 2023 se estará llevando y recibiendo la cantidad de 4 mil 800 pesos a principios del mes de enero que iniciará la dispersión de esta en la etapa 2 es correspondiente a dos bimestres marzo abril y mayo junio esto quiere decir que será pago doble de nueve mil 600 pesos el cual se estará llevando a cabo a inicios del mes de marzo en la etapa 3 inician a principios del mes de julio la cantidad a recibir será de cuatro mil 800 pesos y la etapa 4 que es en el mes de septiembre los adultos mayores estarán recibiendo un pago único de cuatro mil 800 pesos la etapa 5 correspondiente al último pago del año 2023 la entrega de pagos dará inicio a principios del mes de noviembre no podemos especular hasta el momento las fechas porque sería pues generar quizás un malentendido entre todos ustedes pero pues esperemos que las fechas se sigan manejando tal y como se vinieron realizando durante el año 2022 ya ven que por lo regular eran los primeros 15 días de cada bimestre o sea cada dos meses en esta ocasión pues esperemos que así sea no puedo especular fechas porque pues si estaría diciendo algo que posiblemente me puede equivocar y pues sinceramente no me agrada hacer eso en este canal de convocatorias méxico trato de ser lo más preciso posible para todos ustedes gracias por su atención y nos vemos en el siguiente audio vídeo de convocatorias méxico adiós conmigo